Ya estamos No veo colas de gente Lo que han pintado ahí, hija Chucu, chucu, amor mío Hola ¿Sabes a qué me recuerda a esto? ¿Sabes a qué me recuerda? No Al restaurante y estoy diciendo que había animales ahí en Perú Ah, pues sí ¿De verdad? Mira, ahí están los baños Ya está, vamos a entrar aquí al acuario Hola A ver, vamos a ver Qué bonito O sea, estos están aquí El carpin mexicano Carpin mexicano Qué bonito Ahora hay que subir A ver Ah, ahora hay que subir Mira arriba Qué chulo Qué bonito Qué calor, eh A ver ¿Dónde? ¿Dónde está, mi amor? Ah Mira qué bonito Parece de plástico ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que parece de plástico? Barbo Barbo, cereza ¿Qué? No, bueno Puede ser Es algo muy bonito Pero Mira qué dientes Mira qué dientes Ah, mira qué dientes ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Ahí está el nombre, hijo? No, ahora ¿Es una familia de piraña o sea? Sí ¿Primos hermanos? O sea, si metes el dedo ahí Capri, si no va, no va Ay, 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 ay Ah, dijo que escanea el QR Ay, escanea El canal del QR Sí, mira Dios Mira, mira, dice Ay, 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 ay Mi móvil aquí Sí, qué raros Y ellos no mirarán y dirán Qué raros estos Pero mira, tremendos peces No tienen apenas espacio Es verdad Sí, verdad No, si por atrás Mira, por detrás Sí, pero ya está ahí Acabó No Vamos a aparecer en un círculo Ahí acaba atrás Esto le meten Aquí estará el camaleón Estará la tortuga Y otras cosas más Mira qué bonito, Franklin Tu mejor amigo Es su mejor amigo de Franklin ¿No va? ¿Por qué? Es una aplicación ¿Cómo trae este árbol hasta acá? No, no sé Jorge Este tiene que tener 100 años El árbol es de piedra, Jorge Ese no es un árbol De verdad Es de piedra ¿Cómo sabes? Es que se nota A leguas Es de piedra Es de piedra Es de piedra Es de piedra Mira, se ha encontrado en España Este es el de allá ¿Ese es? Es abuelo Sí Mama Hola, ¿qué tamaño es? Sí Madre mía, qué grande ¿No? Hoy Está grabando Y va a hacer foto A ver A ver A ver A ver A ver Darle la La manita La manita Mamá no Porque no solo con foto A ver Venga Ahí está Ya No salió sonriendo Da igual Da igual Al hijo Oh, qué chuto Qué chuto Qué bueno Mira 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 Parece un renacobo Mira esto Mira Mira Parece un renacobo A solón A solón Desde punto Gigante Hijo No, no Mi amor No le desdice De México De Cancún De México De Cancún Qué bonitos Qué bonitos Ah Qué bonitos Ah ¿Habéis visto estos de aquí qué bonitos? Sí ¿Cómo? Viste que hay un negro No, pero hay unos negros ¿Qué bonitos? Sí ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? Sí ¿Qué bonitos? No, no, no Ay, mira cómo se dan la vuelta y todo ¿Qué bonitos? Claro ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? piedras, ¿no? El sapo de Surinam, mamá, sí, mi vida, ay, 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 ¿y esa punta? Sí, aquí está, ¿y esta es una clase de sapo también? ¿Y tú qué sé, mamá? ¿A que sí? Pero parece que sí. Mira, mira, rama. Dios mío, qué calor. Sí, sí. ¡Ay, el puente! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Uh, hola! ¡Saludar, chicas! ¡Mores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! 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 ¡Jijiji! ¡El puente! El puente a la Alameda. Seguimos. Ay, esas renas son bonitas, pero esas son venenosas creo. Sí, esas son venenosas. Sal inneres límpen es muy bonito, de само manera como alimentaria santa, por eso, a определен a los natureza, en los precios, los vínibelos soldados botterles ambiento posibles ateles tienen daring en execآة, que tienes que dependerlas tomas por elephant dificultes Al重 por que, incluso, typos, en la Country Utilizador, no, se conocen sin Masachas hacia atrás. ¿Cómo que la rana toro? Mira, están aquí A ver, mi vida Mira, que la quiere montar, mira Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Espera, espera, pero quiero ver cómo es esto Mira, viene Mira, ahí hay otra ¿Dónde viene? Sí, estas son venenosas Ay, hay otra arriba, sí Ay, ay, mira, qué guapo, tío ¿Por qué le quiere montar? Mira, este Correcito, vamos ¿Has apuntado a la cosa esa? Mira, mira, hijo, mira, mira Mira, mira Acá hay uno más guapo que ese Y corre Sí Mira, mira Que no, que yo soy el Gale Que no, que no Vamos, mamá Ay, mamá Están media vida Mira, mira Mira, hijo Mira, tortuga mordedora Dice que aquí hay una tortuga mordedora ¿Cuál es la comida de hoy? ¿Cuál me toca hoy? Mira, 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 mira Nos vino a comer ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, eh Nos ha regalado, eh Es espectáculo Es espectáculo Ay, Dios mío Se va para allá, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, amor? Sí, cabrís Esa tortuga ponesas, eh La que está arriba No, porque mira la cola No, no Pensaba que pensaba que era cincón Mamá Mamá, mamá Mamá Espera un momento Que estoy grabando, hija ¿Dónde tú? Cabrís ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Está moviéndolo? Por favor ¿Y el cigarrillo? ¿Está haciendo una mejora? Sí Está en la calle y en la cara también se está bien ¿Ya? ¿Ya? Sí No es de criarse pero bueno también lo criamos realmente Ya a ver los dos A ver Se va yendo, se va, se va O sea, ahí acabamos juntando las cosas y ya que está a conocer las cosas y... ¿El pico este cómo tiene? Ahí, ahí, ahí ¡Ay, qué bonito! ¡Abi, ahí! ¡Hija! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Va a hacerte una foto! ¿Ya? ¿Ya? ¡Sara! 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 ¡Bueno, venga, vamos! ¡Abi, nos toca, hija! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Es nemo, nemo! ¡Es para niños! ¡Es para niños! ¡Es para todos! ¡Vamos a los dos! ¿Qué tal haces ahí, hijo? ¡Es para ti, mira, Jorge! ¡Haces pie! ¡Entra! ¡Nero, acá hay un nemo negro! ¡Un nemo negro! ¡Un nemo negro! ¡Ay, qué bonito! ¡Eco! ¿Para qué entra sacar tu, te le quitas? ¡Tú también! muy bien entramos los 4 uy que chulo tío mamá pero entra mas si hija espera mamá la brava tía solo me ven los peces ay que bonito ya sal de otro lado ahora venga mamá quita mira ese peces oh si yo tambi venga a ver es claustrofobico no pero perdone espera un momento hija no 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 bonito no 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 papi 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 se ha ido dando la vuelta ahí viene papi se ha tumbado oye ja 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 a la playa se ha ido Las latas, el atero o aluminio 10 años Sí, hija Los bricks Y todo eso, cartón 30 años Aluminio, 30 años Las redes Son 500 años 500 años Son los que matan más a los animales Y después de mil botellitas Y eso De 100 a mil años Un siglo Sí, mi vida Por eso hay que ser muy conscientes, hija Aquí hay que hacernos una foto Protostega Ay, mira, mira, mira este pé Ay, ay, ay Está riendo Se ríe de tu cara, mira ¡Qué bonito! Mira, qué bonito Pero es un teclado No, que es medio raro ¿Qué? Sí, claro Entra para acá Si te hagas el de la película Que te... Pero luego si a los 10 días Me voy a volver a bailar No, lo que te hagas el de la película No, lo que te hagas el de la película No, lo que te hagas el de la película Sí, sí, sí Te falta probarlo Sí, sí Te falta probarlo Sí, eso, eso Medio raro ¿A que sí? Ahora se parece su cara El tiborón ahí ¡Hola, mirad! El pez este raya No, el pez manta Pasó para arriba El pez manta ¡Uy, qué chulo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué susto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito! ¿Por abajo? ¿Qué? ¡Voy! ¡Ay, qué miedo! A ver ¿Qué? A ver ¿Has mirado aquí abajo, hija? Mira Sí, de reto macho Uy Uy Oye Venga, sí Este es bien payasa, ¿no? Que aquí hay algo muy chulo Ven acá Que bonito ¡Ahí está el tiborón! Ven, hija Ven, ven, ven Aquí está Mira, mira A ver, ahí de lejos La de lejos La de la demás Mira como en la película De un libro ¡Pum! Se estrella en el cristal ¡Ay! Y de dos ¡Pum! 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 ¡Qué bonito, chicos! Ahí está, ahí está El pez manta Mira, mira ¿Cómo se ve por debajo? ¡Ay, qué bonito, amores! Mira, la de la de cristal Y así de gordo Ven, vamos a dar la vuelta Ven, vamos a dar la vuelta a todos Vení, está grabando Ven, Jorge, Jorge Venga, hay que dar la vuelta A ver, damos la vuelta Giramos Mami, está más rápido Mami, está mirando los peces Mami, está mirando los peces Ah, qué mareo Ya no, ya han faltan dos Ya, hija Si están ahí Ahí, mira, mira, mira aquí Mira aquí, mira aquí Y arriba, no se ve Capri, ven, mira Nos vamos a hacer una foto aquí Sí, se ven Mira aquí, mira, ven Espectacular Son estos que nacen Los huevos de tiburón Mira Como le envió el no del tiburón Sí, sí Y cómo se mueven y todo Se ve, se ve Vamos, todo, todo, todo Y esa es la mamá Y la papá Y la abuela Mira, aquí hay más huevos de esos A ver O sea, todo lo que hablarán, hija Piña Ay, no me gusta el pulpo Ahí está el pez piña Aquí hay otro A ver, ¿dónde estás? Uuuuuh Ay, aquí hay ¿Y Diego? Ahí estás, hijo ¿Nos hacemos una foto aquí? Espera Qué bonito Javi, Javi, quita Ay, ¿qué bonito? Mira, Jorge, coge toda la Mira Coge toda la La pared Mira, amor Coge toda la pared Ahora estamos aquí Sentaditos Mirando Esta Esta vista tan Espectacular Ahí está mi bebé Y ahí está mi otro bebé Que bonito Que bonito Ya está Papá bebé Mamá bebé Mamá bebé E